Muy buenas afición y bienvenidos a un vídeo más en mi canal Gracias por estar al otro lado un vídeo más Agradeceros y recordaros que si no estáis suscritos Suscribiros que es gratis y me ayuda a crecer Y a poder subir más contenido en este canal Y si os gusta el vídeo pues machacarlo a like Ahí a tope, a like, a like, a like Podéis comentarme lo que queráis, preguntarme lo que queráis Que yo voy a estar ahí para contestaros Dicho esto empezamos, como habéis podido leer en la descripción Hoy tenemos dos multipacks El de 60 cards y el de 30 cards Este creo que aún no está a la venta en España, ¿vale? Yo los tengo porque lo he tenido que pedir por la web Pero lo he pedido por la web porque venía Una carta de edición limitada La Blue Edition, ¿vale? De Foden Esta carta, que la vamos a abrir ahora enseguida ¿Vale? Solo se puede conseguir en la web de UK Lo malo y la putada De todo esto para acabar la colección de ediciones limitadas Es que tienes que pagar aduanas ¿Vale? Yo he tenido que pagar aduanas Unos 8 euros aproximadamente Para poder recibir esta carta O sea que si la queréis pedir por la web La podéis pedir, pero tenéis que tener en cuenta Que cuando llegue os van a cobrar aduanas ¿Por qué? Porque a partir del pasado 1 de julio El tema de aduanas ha cambiado A partir de ahora, aunque el pedido que hagáis Sea inferior a 22 euros Que lo podéis ver Yo me he gastado 5 y 10, 15 euros ¿Vale? Es inferior a 22 euros En teoría no debería haber pago de aduanas Desde el 1 de julio pasado Sí que se paga aduanas Pedidos inferiores a 22 euros Así que es una gran putada Espero que TOPS se ponga a las pilas Y que los coleccionistas españoles O de cualquier otro lugar de Europa No tengan que pasar siempre por la web de UK Para poder conseguir las ediciones limitadas Así que un toque de atención a TOPS ¿Vale? Dicho esto Aunque la edición limitada no la podéis conseguir Nada más que por la web Estos multipacks sí que los podéis conseguir En la cromería ¿Vale? Os lo dejo aquí por si os interesa Y queréis que cartitas de Match Attacks La podéis conseguir en la cromería Dicho esto Vamos a empezar a abrir Vamos a abrir la edición limitada Esa que tanto nos ha costado La vamos a abrir Y vamos a sacarla Y aquí la tenéis Ojito Phil Foden Edición limitada Blue Edition Fijaros que maravilla de carta Viene protegida Eso está bien Aquí la tenéis La Blue Edition de Phil Foden Es... Vuelvo a repetir lo mismo No quiero ser pesado Pero esta carta solo se puede conseguir Pidiéndola a la web de TOPS ¿Vale? No va a salir en ningún sobre Ni en ningún multipack Por lo menos de momento ¿Vale? Dicho esto Vamos a dejar esto aquí Vamos a dejarlo aquí Que se vea en pantalla La edición limitada Y vamos a abrir Los dos multipacks de 30 cards A ver si nos sale alguna Pro Elite O tenemos suerte Y nos sale alguna firmada O alguna Chrome ¿Vale? Estaría guay que nos tocara alguna de estas ¿Vale? Vamos a abrirlo A ver si tenemos un poquito de suerte Aquí también nos salen ediciones limitadas Pero salen aleatorias ¿Vale? Así que... Nada Esto lo hacemos por aquí Aquí en este sobre ¿Vale? Salen las ediciones limitadas Creo que son... La verdad es que no lo sé Creo que es una edición limitada solo A ver que lo lea Un momento Limited Edition Pack ¿Vale? Si sale una edición limitada Al azar Vamos a abrir primero Los sobres normales A ver si tenemos suerte Y nos sale... Pues algo toso Yo que sé Una Pro Elite que no tengamos O alguna firmadita O alguna Chrome Estaría muy 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 guay ¿Vale? Básicas Las básicas las paso bastante rápido Porque ya las tenemos muy vistas Alba Rashford Saúl Firmadita de Pedro Una paralela Y Man of the Match Del Betis ¿Vale? Carballo Nada De momento Nada especial Nada destacable Vamos a ver si en el segundito Sobre normal Si que nos sale algo chulo Estaría guay ¿Vale? Lo abrimos Y aquí tenemos Y aquí tenemos Más básicas Aquí las tenéis Escudito del Real Madrid Neymar Tenemos Didi Goldmachin De Mohamed Salah Aquí tenemos Y a Piqué Y por último Otro Man of the Match En este caso De Mancini De la Roma ¿Vale? Nada destacable Vamos a abrir El sobre con la edición limitada A ver si nos sale una edición limitada Que no tengamos aún A ver si tenemos suerte Me gustaría la de Ansu Fati Porque no la tengo aún ¿Vale? Está ahí jodida Y no me sale Otra vez el Escudito del Madrid Capas básicas Joaquín Y Lainez Máster Aprendiz Otra parada Y la edición limitada De Rafael Varan Que creo que ya la tengo ¿Vale? De todas formas La edición limitada La voy a dejar aquí a un ladito Para que se vean Y vamos con el pack En el que nos salen 60 cartas Y a ver si aquí tenemos suerte ¿Vale? Aquí hay más sobres Entonces Con un poquito de suerte Aquí sí que nos sale No que sea Aunque sea una pro élite ¿Vale? Que son de las difíciles Las más fáciles Entre comillas ¿Vale? Vamos a abrir primero esta vez Vamos a hacerlo al revés Vamos a abrir las tres ediciones limitadas Primero A ver que tres ediciones limitadas Nos sale A ver si nos sale alguna Que no tengamos Venga, vamos allá Vamos allá Y empezamos con Paul Pogba Ahí está Ojo Ojo Que nos sale Ansu Fati Edición limitada Guay porque me faltaba Es una de las que yo quería tener Porque me faltaba Y nunca nos puede faltar La edición limitada De Ansu Fati Hemos tenido suerte Y también nos sale Kipembe Kipembe Es que no lo pronuncio bien Kipembe De PSG Edición limitada Pues aquí tenemos Las cuatro ediciones limitadas Que nos han salido Y ahora vamos a abrir Estos sobrecitos En busca de alguna carta firmada Alguna Pro Elite O alguna Chrome A ver si tenemos suerte Y nos sale Alguna de esas Venga, vamos Primer sobrecito Primer sobrecito Del multipack De 60 cartas Y vamos con las básicas Y vamos con las básicas Lo primero Cartitas básicas Pan, pan Nos vienen dos giraditas Rafinha Brand Rodri Fred Otra giradita Super Saber Otra firmadita De estas digitales Piqué otra vez Y mandos de match Joder Cuantos mandos de match Nos podía salir Un 100 club O algo Ya que no me salen De las tochas Por lo menos 100 club Pero a mí me falta alguno Bueno, a ver si en este Sobre segundo Tenemos un poquito más de suerte Vale Básica de Atlético Madrid Kimmich Joder Matos giradas Vale Vamos a ver Dos giraditas más Vale Vale Y nos sale Paralela de Vinny Junior Ojo que esta cartita Está ahí como está jugando Vinny Ojito, eh Que esta cartita Puede tener su valorcillo La voy a dejar aquí Porque Es una carta importante Y nos sale Un next game Como brillante Vale En este sobre Podemos decir que nos ha salido a Vinny En paralela No está nada mal No me quejo Ahí que se vea bien Vamos a ver Otro sobre A ver si aquí tenemos Un poquito más de suerte Venga Vamos con las básicas Tenemos todas ya movistas Básicas salen bastante Eh En el que se quiera hacer la colección Solo de básicas Deciros que es bastante fácil Hacerse la colección de básicas Lo difícil de esta colección Son Eh Pues las especiales Vale Las especiales es lo más difícil Aquí tenemos a Fear Foden Defensa Warrior Paralela de Octavio Y Master Aprendiz Del Villarreal Nada Poco descartable aquí Nada Pues nada De momento nada Vamos a ver si Nos quedan dos sobrecitos A ver si tenemos un poquito de suerte No estamos teniendo mucha suerte Vamos a ver Otro sobrecito Ahí las tenéis Pim Pim Pam Madrid Busquets Isco Yolinho Aquí tenemos Mons Venga He visto por ahí que nos va a salir un 100 club Por lo menos 100 club A ver si es alguno de los que no tenemos Y nos sale 100 club De Rubén Díaz Que sí que lo tenemos Ah Intentaremos cambiar ¿Qué le vamos a hacer? Venga Vamos con el último sobre A ver si en este tenemos un poquito más de suerte Porque la verdad es que ni Pro Elite Ni Filmada Ni Chrome Ni nada ¿Eh? Qué mal Qué mal Qué mal Voy a yo escribirles a esta gente de tops Decirles que no puede ser que Que me hagan pedir Para conseguir la edición limitada a la web Y no me manden nada bueno No puede ser Esto no puede ser No puede ser Pero bueno Repasamos las básicas otra vez Vale Vamos con Defensa Warrior All Runner Pique otra vez Madre mía Esta está la sopa Y otro Man of the Match Pues nada chicos No nos ha salido No nos ha salido gran cosa la verdad Lo único bueno de todo esto Es que tengo esta Que solo se puede conseguir Como ya sabéis En la web de tops UK ¿Vale? Ni siquiera la web de tops España Se puede conseguir Así que La tenemos ya añadida a la colección Y nada Y esto es lo que me ha salido Pues nada afición Gracias por estar ahí Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Machacar a likes Por favor Y suscribiros Que es gratis Y subiremos más contenido Como a este ¿Vale? Muy pronto Tendré novedades en el canal Colecciones muy diferentes A lo que estamos subiendo hasta ahora Colecciones muy chulas Y iremos subiendo en el canal Un saludo Y nos vemos En mi próximo vídeo